Y ahí está Mora. Mora ahí viendo si hay ardillitas por ahí. Ella siempre observa si hay ardillitas ahí en el... Cerca al lago, en los árboles. Y ella ahí está observando. Mírenla, mírenla. Mírala, Maki. Se llama Mora. Y este se llama Bow. Mi vida, este se llama Bow. Y Emilio, miren. Y este que está acá. Se llama Gordo. Hola, Gordo. Saluda a Maki y a Luis Emilio. Ahí está, mire, ahí está. Mora. Mora. Hola, Mora. Y este es Bow. Bow. Hola, Bow. Saluda a Maki. Bow.